hola amigos como sabéis hoy nos llega la gran actualización a escasos minutos que se ha producido y vamos a repasar todos los contenidos nuevos que nos llegan así que para ello vamos a acceder a todos los arbustos pero bueno vamos a acceder al menú de ventajas y os voy a ir mostrando exactamente todas las cosillas nuevas que nos han llegado como ya sabéis nos llegaba un nuevo oficio de loeste que sería el del licorice como veis bueno pues ya está disponible de modo que vamos a poder convertirnos en contrabandistas del licor con este nuevo oficio de loeste si queréis vamos a acceder en último lugar vamos a repasar primero todas las ofertas y recompensas que nos llegan con el nuevo paso de forajido y bueno si nos vamos a las ofertas y recompensas vamos a consultarlas porque parece cerca de 100 pues bueno vamos a poder desbloquear esos cupones misteriosos que obtuvimos en el pase de forajido de la primera temporada y el primero de ellos parece que vamos a poder canjear por un abrigo que sería el abrigo claybox el que vamos a poder obtener de forma gratuita bueno pues todos los titulares del pase de forajido que cumplan con los requisitos podemos usar esta oferta en el sastre así como en la tienda en el catálogo de manos fuera parte pues nos llega también un cupón que nos va a permitir un cambio de aspecto de bueno pues de forma totalmente gratuita ya sabéis que en el primer pase de forajido también nos entregaban uno de estos cupones bueno vamos a tener nuevamente la oportunidad de poder realizar un cambio de apariencia así que bueno pues no suponga ningún coche como ya sabéis en el modo de canjear esta recompensa es haciendo a las opciones del modo online en el menú del jugador porque nos llega otro cupón misterioso que vamos a poder canjear en esta ocasión por un chaleco que sería el chaleco churuel el cual pues bueno igualmente vamos a poder obtener de forma gratuita todos aquellos titulares del pase de forajido igualmente pues bueno vamos a poder canjearlos en el sastre en la tienda en el catálogo de manos y ya para rematar pues bueno nos llegan tres cupones que son exactamente iguales son unos cupones que nos van a permitir pues bueno realizar un cambio de honor y como ya sabéis pues bueno lo vamos a poder realizar a través del viejo jones y bueno vamos a ver ahora qué cosillas son las que nos llegan con el pase de forajido como veis bueno por aquí nos indican pases de forajido 2 desbloquea 100 niveles con nuevas recompensas y hasta 40 lingotes no sé aún el costo vamos a ir viéndolo pero bueno en el anterior caso creo que la recuperación de lingotes eran 35 en esta ocasión parece que vamos a poder recuperar un mayor número pero es posible que a lo mejor el costo haya subido vamos a ir viéndolo poquito a poco y por aquí tendríamos lo que serían las recompensas del club que son aquellas recompensas que bueno pues que las tenemos todos disponibles es totalmente gratuitos simplemente por el hecho de jugar de online vamos a ir repasándolas y vamos a ver exactamente qué cosillas son las que nos traen con esta segunda temporada y como veis en primer lugar tenemos una bandera que sería con motivo de un ancla y bueno es una bandera bonita pero bueno la verdad es que que este motivo del ancla realmente no no sé mucho lo que tiene que ver con la temática no pero bueno ahí está y bueno ahí tenemos un primer regalo el segundo serían unas botas bastante chulas la verdad es que me gustan muchísimo se llaman botas desroad y son unas botas puntiagudas con punteras y tacón de acero pues sí si os fijáis detenidamente sí que parece que está rematado la puntera en acero aunque en principio me parecía que era también en cuero pero bueno la verdad que es una botas muy bonita y una vez que las tengamos podremos ver exactamente cómo quedan más cosillas que nos llegan con las recompensas del club pues tendríamos un paquete de productos para armas concretamente aceite para armas para poder poner nuestras armas a punto y fuera parte también nos llega un paquete de munición y bueno vamos a ir viendo también las cosillas que nos llegan con lo que sería el pase de forajido 2 porque nos llega en primer lugar un 15% más de experiencia de rol una bonificación del 15% que vamos a poder obtener bueno pues gracias a esta recompensa o este regalo que nos entregan a hacernos con el pase de forajido como veis abajo bueno me estoy fijando el coste pues sí es de 40 lingotes de oro ha subido un poquito pero bueno igualmente como pasaba con la primera temporada ya sabéis que el coste fue de 35 lingotes y bueno podríamos digamos recuperar esa inversión inicial pues aquí bueno el coste es un poquito más alto pero igualmente vamos a poder recuperar esos 40 lingotes de oro vamos a seguir avanzando más cosillas que nos llegan pues tendríamos también un parche que sería el parche referty como veis pues bueno es un parche cuadrado es simple hecho en piel repujada y cosido a máquina pues bueno si es un parche bonito pero quizás me convencía más el modelo anterior había un poquito más trabajado pero bueno tenemos una variante más de parche y vamos a seguir avanzando porque nos llega también una fotografía de ciervo macho la cual pues bueno nos va a servir para decorar nuestra licorería pues bueno aquí tenemos el primer objeto para poder ir personalizando nuestro negocio más cosillas que nos llegan pues tenemos aquí un cupón de cinco lingotes de oro con lo cual pues bueno de modo que vamos a poder ir recuperando esos 40 lingotes de oro que nos va a suponer hacernos con esta segunda temporada del paseo de forajido más cosillas pues nos llega también un cupón que sería cuadra en el establo ahorra dólares de red de online con un descuento del 30% en una cuadra para guardar a tu nuevo caballo por mí sí es muy posible que quizás que traigan nuevos caballos y si no pues bueno tendríamos una cuadra para poder obtener un nuevo caballo de los días disponibles más cositas que nos llegan por aquí nos llega parece ser un atuendo llamado cleland que es un recio atuendo compuesto por un llamativo chaleco de mezclilla sombrero desgastado camisa guantes pantalones y botas lo que no sabemos aún si va a ser bueno pues un atuendo de estos cerrados o vamos a poder luego combinar las prendas de un modo libre y crear nuestros propios atuendos pues si el aspecto así desgastadillo no lo veo mal pero tampoco es que sea un atuendo espectacular pero bueno digamos que estaría pasable vamos a seguir avanzando más cosillas que nos llevan ya a partir del nivel 5 vamos a poder desbloquear un revestimiento de tela ocre revestimiento de tela tintada que puedes aplicar a cualquier arma de repetición fusil o escopeta que tengas pues bueno sería para poder personalizar nuestras armas fuera aparte me parece que nos llega una nueva partitura de armónica para scripts para que pueda tocar en el campamento y más cosillas que nos llegan con la recompensa del club nos llega bueno pues un cupón por valor de 50 dólares vamos a ver más cositas que nos llegan ya esto sería con la parte del pase de forajido ya no es gratuito ya sabéis que tenéis que hacer con este pase y sería un paquete de coleccionales que contiene una selección de coleccionales entre ellos pues vemos botellas de bebidas antiguas vemos también huevos y bueno pues parece que vamos a tener una nueva forma de poder hacernos con los coleccionales de un modo quizás más sencillo también nos llega un mapa del tesoro en este caso sería del norte de clima otro cupón en este caso válido por un viaje rápido de modo gratuito así como una nueva escena para el estudio fotográfico y también nos llega una nueva máscara de ciervo pintada para poder lucirle nuestro caballo me recuerdo un poquillo una de las que ya estuvimos con el pase de temporada 1 pero bueno sí que la verdad que está muy chula y bueno por aquí nos llegan unos pantalones que sí que están chulos estos me están gustando bastante con esos motivos así como de calavera la verdad que están muy bonitos son los pantalones res roa y son pantalones con bordados únicos la verdad que sí que están muy chulos y bueno vamos a seguir avanzando más cosillas que nos traen con las recompensas del club pues tendremos también un paquete de provisiones con tónicos milagrosos piñas galletas ginebras y ternera en lata así como nos llegaría un cupón porque también vamos a poder cambiar nuestro nivel de honor la verdad que parece que nos están llegando bastantes cupones así que vamos a hacer muchas fechorías y poder recuperarlo con todo nuestro honor más cosillas que nos llegan pues bueno tendremos también un paquete de productos para el caballo una cesta con reanimadores especiales para nuestro caballo así como comidas ungueños estimulantes y medicinas especiales para nuestro caballo también nos llegaría un paquete de casa que se comprende en un paquete de cebos potentes tanto para herbívoros como depredadores y por aquí nos llega un gesto que sería un baile ya os adelantaba que era muy posible que nos incluyeran gestos de tipo baile para poder utilizarlos en nuestras pistas que vamos a poder instalar nuestra licorería así que sería en este caso un baile clásico baila como si no hubiera pasado el tiempo y bueno la verdad que puede estar muy simpático veremos realmente cómo es el baile yo me esperaba uno sin tipo como de rollo cowboy ya sabéis este rollo más más del western pero bueno a ver a ver tendremos que esperar y veremos si es un baile simpático esperamos que incluyan más de uno y más cositas que nos llegan pues por aquí tenemos otro cupón que parece que es una carta de habilidad desbloquea una carta de habilidad pues realmente no sé en qué va a consistir si va a estar relacionado con el nuevo rol de del oeste el nuevo oficio del licorista pero bueno tenemos que esperar igualmente para poder descubrirlo también nos llegan bueno aquí parece un nuevo gesto que sería el de rendición admite la derrota y acá abajo tenemos otro cupón que sería reabastecimiento consigue un pedido de suministro para crisis training bueno pues ya sabéis en el radio comerciante tenemos que realizar misiones de reabastecimiento y a través de este cupón pues bueno no vamos a tener que desembolsar exocente de dólares ni realizar ningún tipo de emisión y lo vamos a obtener de un modo totalmente gratuito gracias a este cupón vamos a seguir avanzando porque nos llegan más cosillas y por aquí tendríamos un nuevo paquete de munición así como nos llegaría un paquete de productos para nuestro caballo normalmente con reanimadores medicinas potentes estimulantes heno y zanahorias y ya con lo que sería el paso de forajido pues nos llegaría pagar recompensa un cupón de pagar recompensas salda tu recompensa bueno pues ya sabéis cuando cuando la lia y cuando llegáis a una ciudad y le ponen un precio a vuestra cabeza pues bueno con este cupón parece que vamos a poder saldarlo así que utilicen no aquellos casos porque bueno que el desembolso sea mayor y así ahorraréis pues bueno tenéis que deshaceros de ese dinero más cosillas porque nos llega otro paquete de coleccionables en este caso bueno pues parece que está compuesto por puntas de flechas y como monedas y no sé si los de atrás quizás son un tipo de joyas parecen como unas cajitas a ver más cosillas un paquete de ingredientes para licor para el nuevo oficio del oeste que sería el de licorista ingredientes para la producción del licor nos llega una nueva bandera es muy simpática es la licola con lo cual pues bueno es una campana una bandera que vamos a utilizar nuestro campamento como ya sabéis y que lleva el emblema de la licola más cosillas porque me llega por aquí otro cupón luego de cupones vamos a ir sobrados tenemos otro cupón que sería recambio de mezcla consigue un recambio de mezcla para ayudar a tu negocio del licor pues bueno todavía no sé exactamente cómo funciona pero bueno ya sabéis que para el nuevo oficio del oeste y por aquí tendríamos otro cupón por valor de cinco lingotes de oro con el que bueno ya sabéis que vamos a poder recuperando esa inversión inicial que vamos a hacer para poder hacernos con el pase de forajido vamos a ir avanzando bueno pues ya por lo que sean las recompensas gratuitas nos llega más bien poco tendríamos un cupón que sería funda izquierda de tu elección consigue una funda izquierda de tu elección entre las que se desbloquean antes del nivel 70 y vamos a ver más cositas porque para quienes llega otro paquete de provisiones con tónicos ternera de primera así como pescado suculento tenemos una nueva fotografía para poder personalizar nuestro negocio que sería fotografía de apiti me cuesta un poquito decirlo por aquí tendríamos un paquete de ingredientes una gran selección de ingredientes para crear munición especial así como nos llegaría un nuevo mapa del tesoro que sería el de la orilla de san luis un chaleco que sería el chaleco y camisa res roa compuesto por la camisa tanto por el chaleco y bueno lo describen como un chaleco suntuoso con bordados de oro y una camisa de cuello clásico bueno tampoco es espectacular pero bueno ahí tenemos un poquillo más de ropa para poder añadir en nuestro fondo de armario y nos llega también una nueva villa de villa turquesa una elegante villa de bronce con un engaste de turquesa me recuerdo un poquito aquella que ya adquirimos con la temporada anterior pero bueno sí que es bonita y bueno supongo que vendrá en diferentes tonalidades con las cuales podemos complementarla con las diferentes cartucheras vamos a seguir avanzando porque de modo gratuito nos llega un nuevo paquete de munición y ya con el pase de forajido pues tendríamos igualmente un paquete de munición con caja de munición de punta dividida así como pistola no más de repetición revolve, perdigones incendiarios para escopeta y un conjunto de flechas incendiarias también nos llega un nuevo cupón de revestecimiento ya sabéis para los de comerciantes así como nos llega otro paquete de ingredientes para crear nuestros licores también tendríamos otro cupón selección de monturas ahorra dólares un descuento del 40% en una selección de monturas parece que no va a estar disponible para todas las monturas que están disponibles en la cuadra sino que solamente para una selección y tenemos un nuevo atuendo en este caso sería para nuestro compañero Chris y bueno la verdad que sí que está chulo y más cositas porque por aquí nos llega otro paquete de coleccionales en este caso parece que está compuesto por cartas del tarot bueno pues un poquito más amplio, reliquias familiares así como huevos y bueno creo que es alguna que otra joya y también tendríamos otro cupón selección de caballos un descuento del 30% en una selección de caballos y bueno más cositas que nos llegan otro cupón por valor de 50 dólares vamos a ir un poquito más rápido porque la verdad es que esto se hace muy lento y son bastantes niveles y bueno espero que me quepa la grabación que os estoy preparando a ver por aquí tenemos un viaje rápido viaja de forma gratuita creo que es el segundo cupón de viaje rápido tenemos un... bueno pues el pose rebelde apunta a un retrato de cuadrilla tenemos un nuevo retrato ya sabéis que en la temporada 1 nos llegaba el primero de estos poses luego aquí tenemos un paquete de productos para nuestro caballo igualmente reanimadores, comidas, bueno total estimulantes y medicinas un nuevo paquete de armas, un puñado de dinamita inestable cuchillos, arrojadizos, envenenados así como botellas incendiarias y también nos llega un nuevo revestimiento para personalizar nuestras armas un revestimiento de tela en crema pues bueno, está tintada y que puedes aplicar cualquier arma de repetición fusil o escopeta y nos llega un nuevo pañuelo con motivos así de tipo de cuadros y bueno, pues sí, pues es un pañuelo casual, lo describen como casual y sería el pañuelo resrodado más cosillas, porque tenemos un nuevo paquete de munición y tenemos una nueva partitura de armónica para nuestro compañero Crips así como un cupón de selección de chalecos ahorra un 50% de descuento la selección de chalecos que se desbloquean antes del nivel 15 más cositas, tenemos 5 lingotes de euros más tenemos otro paquete de ingredientes para nuestra producción del licor así como un nuevo cuadro una nueva fotografía en este caso es de un oso para poder ponerse a analizar nuestro negocio otro cupón de revestecimiento y a ver una nueva bandera con dibujo para nuestro campamento en la que aparece un bagre bueno, cuando se están metiendo motivos marineros del mar aquí tendríamos otro cupón de cambio de nodos vamos a tener un buen número de cupones y bueno, por aquí tendríamos un paquete de pesca paquete que contiene una selección de cebas así como señuelos para pescar también nos llega una nueva carta de habilidad desbloquea una carta de habilidad así como un 50% de descuento en una selección de abrigos que vamos a poder bloquear antes del nivel 15 también nos llega un abrigo bastante chulo me gusta muchísimo y sería el abrigo resroa un abrigo pesado con faldones y forrado con piel tiene un aspecto así como desgastadillo pero esos pelillos la verdad que quedan muy chulos y a ver, por aquí nos tenemos otro cupón selección de chalecos vamos a tener un 50% de descuento en una selección de chalecos que se desbloquean igualmente antes del nivel 15 nos llega un nuevo fondo para el estudio fotográfico en este caso que sería de Nevada no sé si puede ser quizá una pistilla para la llegada de esa ola de nieve la que se hablaba estos días atrás y bueno, por aquí nos llega un nuevo cupón que dice selección de equipo para el campamento ahorra con un descuento del 30% en una selección del equipo para tu campamento pero bueno, seguimos con el campamento no hablamos aquí de las propiedades así que sería en este caso para el rol del comerciante también nos llega unos nuevos rasales la verdad es que estos sí que me gustan mucho porque las anteriores que nos venían con el pase de forajido 1 estuvieron muy muy bien y bueno, estos la verdad que también son bastante chulos le han metido pelillos así que todo hace pensar que sí que venga esa ola de nieve parece que nos quieren abrigar un poquito y serían los rasales gruesos rasales de cuero con correas y con puños de piel también nos llega un 25% más de experiencia de rol así como una nueva hebilla de ojo de tigre se me parece un poquito la anterior la verdad, no le veo mucho cambio habrá que ponerlas una en la de la otra y compararlas pero bueno, la verdad es que son muy parecidas es una hebilla de plata decorada con oro y un ojo de tigre bueno, un ojo de tigre no sé y por aquí nos llega un nuevo cupón con 5 lingotes de oro también tenemos con la recompensa del club una camisa que sería la camisa firma una camisa con cordones y un cinturón grueso de cuero la verdad es que es muy chula me gusta y se sale de lo que estamos acostumbrados quizás y también tenemos un paquete de productos para amas nuevamente otro paquete de aceite para amas otro cupón de viaje rápido una nueva máscara esta sí que está muy chula con este cuerno y verdad tipo unicornio rinoceronte porque tiene un doble cuerno y sería la máscara del demonio cornudo una máscara gótica para tu caballo también nos llega un paquete de ingredientes una gran selección de ingredientes para crear munición especial así como un nuevo sombrero chulísimo me encanta este sí que se lo han currado el sombrero reskroa un sombrero elegante de cuero con el ala levantado y una banda con hebilla la hebilla no consigo verla estará justamente en la contrario pero sé que me gusta muchísimo no sé si tendrá diferentes tonalidades o serán ese tono como entre gris y negro luego también tenemos otro cupón de recambio de mezcla igualmente para el negocio del licor y más cosillas que nos llegan pues una nueva forma de andar del novato un nuevo andar heroico así que nos llegaría pues un descuento del 50% en una selección de atuendos otra nueva bandera es muy divertida es la Holy Jack una bandera con dibujo para tu campamento en la que aparece el emblema de Holy Jack también tendríamos un nuevo paquete de coleccionables que parece que tiene monedas y puntas de flechas igualmente no sé la cajita que puede esconder puede ser que sea algún collar porque por ahí parece que aparece como un colgante no sé también tenemos por aquí una nueva carta de habilidad para poder desbloquearla tenemos un nuevo atuendo para clips que sería el de caballero y tenemos igualmente otro cupón de 5 lingotes de oro vamos a seguir avanzando ya estamos casi a punto de llegar al nivel 70 creo que son 70 niveles los que tenemos y por aquí tendríamos unos pantalones pitman parecen que están acabados en cueros pues sí pantalones de cueros atados debajo de las rodillas tenemos por aquí también otro paquete de provisiones con tónicos carne de case mayor con tomillo así como un nuevo pose de empresa así que bueno es muy posible que sea para el nuevo oficio el licorista tomado a 100 para un retrato de cuadrilla formal aquí tendremos una selección de chalecos un 50% de descuento para aquellos chalecos se desbloquean antes del nivel 15 igualmente tenemos pues otro paquete de revestimiento de tela en este caso de tono ceniza tela tintada que puedes aplicar cualquier arma de repetición fusil o escopeta y por aquí parece que nos llega otro paquete de munición bueno con munición explosiva revólver una repetición fusil o escopeta incluye también flechas explosivas y ya llegando a los 5 últimos niveles pues tenemos por la parte de lo que sería recompensa del club tendríamos una nueva bandera esta quizás sea la que más me convence la All Blues Ice una bandera con dibujos para tu contamento en la que aparece el emblema de whisky de All Blues Ice y por aquí tendríamos otro paquete de munición un nuevo cupón por valor de 200 dólares así como un cubre cuello pitman pequeño y rojo pues la verdad es que no sé para colgarlo en el nivel ha finalizado el nivel 68 me parece un cubre cuello demasiado sencillo no es nada espectacular no sé la verdad eso es un poquito ahí de modo relleno y por aquí tendríamos otro cupón de selección de montura tenemos un 40% de descuento y por aquí tendríamos un nuevo baile que sería el baile gracil baila con encanto y por último pues tendríamos otro cupón misterioso recompensa misteriosa de bloquear a tu objeto con esta recompensa que supongo que podremos utilizarlo en el pase de forajido ya de la temporada 3 y nada amigos como veis estos son todos los objetos que nos llegan con el nuevo pase de forajido el coste son 40 lingotes de oro y bueno vamos a seguir información del club pase de forajido o por aquí que no aparece pues bueno simplemente nos informa sufición al club de huele ofrece acceso a recompensas gratis lo comentaba que lo que sería la parte de las recompensas del club es de un modo totalmente gratuito simplemente por ser miembro hasta el próximo 10 de marzo de 2020 va a durarnos este club de recompensas así como el pase de forajido y el pase de forajido es una mejora adquirible que ofrece incluso más recompensas como veis que habiendo pues sí que trae bastantes cosas ¿eh? ¿cómo? consigue prendas especiales máscaras para el caballo un husky para tu campamento ¿alguien ha visto un husky? lo vemos ahí al lado la imagen de al lado pero en el pase de forajido no me ha parecido ver ningún husky no lo entiendo no entiendo nada no sé si cuando accedamos a nuestro menú del campamento podremos acceder a digo que vamos a acceder a aquellas razas de perro del labrador y el fos no me acuerdo la raza era el beagle era no me acuerdo el caso es que parece ser que vamos a poder adquirir un nuevo perro que sería el husky pero en el pase de forajido donde no aparece por ningún lado bueno de este modo ahora volveremos para atrás pero vamos yo creo que lo hemos repasado todo sin dejarnos nada atrás tenemos modificaciones estéticas para nuestro negocio que serían aquellos cuadros muchas más mientras progresan en el juego además puedes conseguir esta cuenta el ingote de oro si lo hemos visto y una gran variedad de ofertas y recompensas especiales lo único que no me encaja es lo de este perro husky que la verdad es que no lo he visto por ningún lado y bueno porque hice todas las recompensas de pase de forajido 2 correspondientes a tu nivel de clóset me lo crean automáticamente comprar el pase de forajido 2 conserva todo lo que desbloqueé durante el periodo de suscripción al club desde ahora hasta el 10 de marzo de 2020 una vez que la suscripción expire ya sabéis que tenéis como fecha límite el 10 de marzo de 2020 del año que viene para poder completar estos 70 niveles y así poder adquirir de forma permanente todos aquellos objetos que conforman tanto lo que son las recompensas del club o las que serían del pase de forajido en caso de adquirirlo y bueno la verdad es que no voy a repasarlo porque ya hemos visto que no teníamos ningún perro es que no por aquí no aparece nada no es que no me lo he saltado así que bueno pues ya iremos viendo exactamente en dónde podemos adquirir este perro pero supongo que será a través del menú del campamento como hicimos con las otras razas de perro y bueno vamos a volvernos para atrás porque ahora sí vamos a irnos al licorista conviértete en contra marista del licor con este nuevo oficio del oeste y vamos a ver qué tal funciona vale tendríamos convertirte en licorista vamos a darle que sí y vamos a ver exactamente qué es lo que sucede y bueno vais cargando la pantalla yo la daré a avanzar rápido para que tampoco haceros perder demasiado el tiempo y bueno vamos a ir viendo y bueno y vamos a ver por aquí nos dice encuéntrate con Maggi en la taberna de Melal Rans para activar el rol del licorista y bueno parece que nos indican el punto amarillo por aquí así que parece que nos encontramos exactamente en el lugar que nos están indicando y bueno vamos a estar atentos a la misma en la fila en la fila No, 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 no. 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 Y bueno, parece que Maggie nos está mostrando a través de este mapa las diferentes ubicaciones en las que vamos a poder ubicar nuestra destilería. Tendríamos la primera que sería en Bayou New, otra sería en Grizzlies, o la siguiente sería en Henning and Steep, en Herland, que seguramente sea la ubicación que escoja, y otra que sería Taltris. El coste, como veis, de todas ellas son 25 lingotes de oro, podemos coger cualquiera de ellas, pero ya os digo, les voy a hacer una pensadita, no quiero tampoco precipitarme, el coste, pues ya veis que hace 25 lingotes de oro, no es que sea excesivo, pero también, bueno, tampoco es para precipitarse y merece la pena echarle una pensada. Así que sí, lo voy a consultar con la almohada, como me aconseja Maggie. Y nada chicos, os subiré un nuevo vídeo, espero que me sea posible en el día de hoy, tengo unos compromisos y no sé si me va a ser posible, pero si no, a lo largo del fin de semana, a lo más tardar el lunes, os voy a subir un nuevo vídeo con todas las curiosidades acerca de este nuevo oficio del oeste. Y nada amigas, espero que os haya gustado todas las novedades que nos ha traído la segunda temporada del pase forajido, así como aquellas ofertas y recompensas que nos llegan con estos contenidos nuevos. Como veis, tenemos muchísima variedad de cupones, nos llegan nuevos atrendos, así como prendas, y bueno, y parece ser que también nos llegan habilidades, y bueno, una serie de cosillas que la verdad es que parece que sí que están interesantes, así que las iremos viendo poquito a poco. Y nada amigos, como siempre, si queréis darme vuestro apoyo, os pediría que me decís un gran like, así como compartáis este vídeo con todos vuestros amigos, estoy mostrando la ubicación. En la que nos encontramos, y bueno, parece ser que no aparece un punto amarillo, no sé exactamente cómo voy a poder volver a contactar con Maggi, pero bueno, lo iré investigando y en el momento que lo descubra, si como descubra todas aquellas curiosidades relacionadas con este nuevo oficio, pues la iré compartiendo con todos vosotros. Y nada amigos, lo he dicho, no olvidéis suscribiros, así como activar la campanita, y nada amigos, nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.